muy buenas tardes buenas noches joven y tan jóvenes se han venido a un nuevo vídeo para el canal del señor de los anillos que comience la batalla y lo retomamos dejamos en el vídeo anterior que os dejo aquí arriba en el que hicimos un pedazo de unboxing de cofres del especial de primavera aquí en mi cuenta de la temporada 4 que ya hemos empezado y como siempre los rey brujos es que destrozan ahora mismo han pillado ya aquí este bastión y el bien sabéis que temporada 4 es el bien contra el mal pues ya les han pegado el mal al bien su primera paliza los están haciendo aquí machacar es que se te plantan aquí te ponen en defensa con un rey brujo y si quieres pues le atacas es que es increíble fijaros que ya están conquistando terrenos 230 y aún no llevamos ¿cuántos días? si esto empezó empezó viernes ¿no? y estamos a miércoles es que es increíble incluso por aquí un tipo he visto que ya tenía por parte del mal un 300 un 300 o sea se ha cargado dos nivel 50 chetadísimos o sea es que son brutal los rey brujo ¿qué vamos a hacer en este vídeo? precisamente vamos a hacer una build de Eowyn para o más que una build vamos a ver cómo podríamos buildear a Eowyn para cuntear a el rey brujo porque es que es es un quebradero de cabeza y más por ejemplo en temporada 4 porque bueno aún en temporadas anteriores pues el mal puede ser aliado y tal pero es que temporada 4 no hay aliado que valga es el bien contra el mal así que tenéis que pelear sí o sí contra el mal y en una temporada 4 os puedo asegurar de que todo el mundo tiene ya su VK hay algunos que lo tienen machetado otros menos pero todos tienen ya su VK así que aquí voy a enseñaros cómo buildear a Eowyn para enfrentarse contra él pero antes de empezar también mandar un fuerte saludo al miembro del canal nivel dios a temar chaos bueno hay que decir de que ya hicimos un vídeo donde buildeamos a Duelin y Gandalf para pelear contra los VK os lo dejo aquí arriba también son yo creo que los dos comandantes hay muchos vale es que hay muchos dos comandantes que los podemos buildear para pelear contra los rey brujo hice en un primer momento a Duelin y Gandalf porque yo creo que son dos comandantes que tenemos prácticamente todo el mundo son dos comandantes por los que o te dan de inicio vas subiendo poco a poco son dos comandantes que tiene prácticamente todo el mundo y otro comandante que tenemos también prácticamente todo el mundo es Eowyn Eowyn con sus propias habilidades tiene alguna cosilla que podría ser buena para enfrentarse a los rey brujos pero no tiene reducción de daño ígneo entonces por eso no es la cunter digamos más natural pero como ya expliqué también en este vídeo de aquí hay subs en objetos que podemos completar las habilidades del comandante podemos digamos rellenar esos huecos que no tiene y podríamos hacer con subs de objetos podemos hacer a Eowyn una muy buena cunter también para pelear contra los rey brujos y por qué Eowyn y no otros pues lo vamos a ver ahora mismo vale pero básicamente es porque tiene inmunidad al aturdimiento tiene una cura muy interesante tengo pendiente haceros un vídeo hablando de la cura en general si es buena si es mala qué cura es mejor que otras y la cura de Eowyn es precisamente esa cura que nos viene bien luego tiene esa inmunidad al aturdimiento luego tiene reducción de daño vale no daño ígneo pero es reducción de daño en la que entraría también reducción de daño ígneo por supuesto porque es reducción de daño no es reducción de daño físico así que también tendría ahí ese toquecito y luego Eowyn es una comandante muy rápida y que hace que puede hacer también mucho daño así que venga vamos a vamos a ver un poquito vamos a recordar las habilidades de Eowyn cuáles nos vendría bien para pelear contra esos rey brujos y ahora vamos a ver exactamente qué objetos necesitaríamos y por qué para hablar de Eowyn he venido a mi cuenta del servidor hispano porque aquí ya la tengo a nivel 50 y va a ser más fácil pues enseñarosla sobre todo las habilidades porque ya tengo muchas subidas esto sería más o menos una Eowyn estándar se podría cambiar alguna cosa en este caso como jugamos con elfos no voy solo con hombres no tengo mariscales no tengo caballeros del cisne o sea no voy solo con humanos por eso no le he subido nobleza que esto sería básicamente daño a hombres ya he apostado pues un poquito pues más de doncella guerrera le estoy metiendo sabéis lo que digo un poco más puntos repartidos en esto porque no estoy usando solo hombres estoy usando pues a veces caballeros élficos estoy usando jinetes de cabras o entendéis entonces como no estoy usando solo hombres pues he decidido no meterle aquí los 7 puntos pero esto sería más o menos una Eowyn estándar lo que decía pues una cura que aunque no es mucho es un 30% pero es a todas las unidades montadas que vamos a llevar todo unidades montadas y todas las rondas por lo tanto va a ser 30 10 veces por 3 ¿entendéis? o sea va a ser un 900 al final va a ser 30% pero va a ser 10 veces durante todo el combate y como va a ser a 3 tropas va a ser un 900 o sea va a estar muy bien y luego aparte tendríamos esta también que es 300 a 3 unidades de ataque cuerpo a cuerpo o sea 3 si son 3 de ataque cuerpo a cuerpo entonces esta también está muy bien también recuperas otros 900 en ronda 3 entonces la cura de Eowyn es interesante por eso quiero hacer un vídeo ya lo he dicho antes hablando de las curas que curas son buenas que curas son digamos pasables la cura de Eowyn es buena es una cura que entra a todas las unidades todas las rondas va haciendo que no vayas perdiendo muchas tropas porque hay algunas curas que vale que pierdes mucho luego recuperas pero vas perdiendo mucho que pasa que si pierdes mucho y el otro tiene más que tú sus golpes te harán mucho más daño mientras que Eowyn siempre te va a estar ahí sabes lo que te digo no va a hacer que vale pierdo mucho luego recupero algo pero conforme más pierdas más te van a hacer daño esos golpes bueno eso ya lo hablaré en el vídeo de las curas que tiene también muy bueno Eowyn dama blanca de rojan unidades montadas inmunidad aturdimiento esto es esto es genial esto es genial para pelear contra el rey brujo precisamente que te va a aturdir para pelear contra gandals también pero bueno igual ya luego os enseño alguna build para pelear contra gandals esta es para rey brujo y esta de aquí es lo que va a hacer que Eowyn se convierta en una posible counter que yo creo que puede ser una counter muy buena contra rey brujos con una Eowyn estándar así normal pues ya os digo a lo mejor si llevo todo hombres que voy con mariscales o caballeros del cisne le subiría nobleza al máximo para que mis unidades hombres hagan más daño que pasa que rey brujo te aturde pero como a mi no me va a aturdir yo mis tropas si que le van a hacer daño a rey brujo entonces mi experiencia es que los rey brujos nivel 50 una Eowyn nivel 50 aguanta algo aguanta no te no te barre del tirón o si te barre del tirón tú también le quitas un 40% entendéis te va a ganar está claro pero sin prepararte la especial sin hacer una will especial para pelear contra el rey brujo Eowyn aguanta bastante bien muchísimo mejor que por ejemplo Theoden Theoden si que es cierto que el rey brujo lo va a destrozar porque no tiene inmunidad a aturdimiento entonces tendría ya que también ponerle a Theoden un casco con inmunidad a aturdimiento o sea tendrías que prepararlo mucho más pero Eowyn así estándar con un Eowyn que puede machacar a un Legolas o un Gandalf te puede aguantar bastante bien contra un rey brujo y ahora con los objetos que yo os diga yo creo que incluso le podría ganar no he podido comprobarlo in situ porque no tengo los objetos en sí porque es algo que nunca había pensado entonces los he tenido pero al final los acaba reforzando y refinando por eso este vídeo es importante por si estáis empezando o estáis todavía en temporada 1 o temporada 2 para que lo tengáis en cuenta si os salen esos objetos no utilizarlos para reforzar otros sino acumularlos aunque no sea la sub que queremos pero el día de mañana cuando salga la sub que queremos entonces los utilizaréis para refinar así que no os desahegáis de los objetos que luego vamos a ver ¿qué más tiene Eowyn que también es bueno para pelear contra los rey brujos? pues tiene un aumento de daño a unidades montadas ¿entendéis? pues un aumento de daño a unidades montadas que como no me las van a aturdir voy a hacer de que mis tropas le hagan más daño tiene sobre todo esta también jinete excelente unidades montadas menos 14 al daño recibido no tiene Eowyn una reducción de daño ignio como tal pero tiene reducción de daño en general esta entraría también esta reduciría poquito es un 14% pero todo suma reduciría un poco ese daño que te van a hacer los rey brujos que sobre todo se van a centrar en los alquimistas en el daño ignio por ejemplo doncella guerrera ojo esta ya sí que es reducción restar al daño físico esta no nos valdría para el daño ignio que nos hagan los alquimistas para el resto de tropas o sea daño físico esta se centraría en daño físico pero bueno estas serían las habilidades que tiene Eowyn luego un golpe muy bueno atravesar que se entraría tres veces por combate sería un 336% de daño y encima modificado por velocidad entonces que bajo mi punto de vista de las habilidades que tiene Eowyn que pondríamos para pelear contra los rey brujo bueno las dos curas sí o sí estas tres también sí o sí y entonces aquí ¿qué pasa? que vamos a utilizar solo hombres pues a lo mejor no ¿vale? vamos a poner jinetes carneros que reducen ese 20% de daño ígneo luego nos va a dar la posibilidad de que o sea la posibilidad no nos va a reducir un 50% la defensa del enemigo entonces si vamos a usar solo hombres que ya os digo yo que no pues sí que subiría nobleza porque va a aumentar mucho el daño de los hombres si no no la subiría y me centraría por el daño seguro o sea que Eowyn golpe más duro ¿vale? subiría del gel para que Eowyn golpe más duro y subiría incapacidad ¿por qué? porque también sería un golpe bastante duro cuando está al máximo entraría 5 veces en el combate y luego reduciría notablemente la velocidad durante 2 rondas del enemigo en este caso Eowyn es más rápida pero el rey brujo tiene iniciativa tanto comandante como unidades así que el rey brujo probablemente ataque antes si no tenéis los objetos que vamos a ver ahora luego también vimos que los rey brujos suelen utilizar un señuelo una tropa para que tus unidades ataquen primero esa tropa ya podrán ser los trolls que tienen creo que lo de provocar entonces mientras estén los trolls en el juego tus unidades van a atacar a los trolls entonces los alquimistas que siempre suelen llevar unos 5400 alquimistas claro tú no los vas a tocar hasta que no elimines ese troll por eso por eso a lo mejor esta también puede ser interesante si no son los trolls también suelen utilizar mucho las bestias de tiro que suelen estar por aquí a ver si viéramos alguna pues mira sí que está veis entraríamos y bestia bélica también las suelen utilizar mucho con los VK porque tienen esto de aquí que sería baluarte te da defensa ¿vale? la unidad pero los enemigos priorizan esta unidad mientras esté esta unidad en el campo tus tropas van a atacar a esta unidad entonces los alquimistas se van a ir de rositas entonces tú no vas a debilitar alquimistas por lo tanto te van a seguir haciendo mucho daño siempre ¿qué pasa? que es unidad grande los trolls también son unidad grande por eso decía de que incluso a Eowyn podríamos activarle que Eowyn haga mucho daño otro muy buen golpe otro muy buen golpe y encima que el comandante que Eowyn haga más daño a esta unidad o sea si no vamos a llevar 100% humanos que seguramente no lo hagamos no activaría nobleza y preferiría activar estas de aquí para cuanto antes me cargue al troll mejor una vez que ya me he cargado al troll o la bestia de tiro entonces ya mis tropas sí que seguramente arrasarán a los alquimistas por eso por eso igual activaría esta también vamos ahora a la parte de los objetos como ya he dicho Eowyn una Eowyn normal estándar va a tener una aceptable adaptación contra los VK pero no les va a ganar los VK cada vez también los counteran para Gandalf como Gandalf es el counter de los Rey y Brujo los que tienen Rey y Brujo pues preparan con sus subs de los objetos para pelear contra Gandalf por ejemplo Gandalf evade daño tiene mucha evasión de daño entonces los que tienen Rey y Brujo se ponen accesorios que te dan la opción de golpe comandante y unidades alienas golpe seguro que pasa que con golpe seguro adiós a la evasión de daño de Gandalf Eowyn no tiene evasión de daño así que esa sub que se ponen para pelear contra Gandalf pues digamos que para pelear contra Eowyn la perderían no le sacarían ese partido porque Eowyn no va a evadir el daño Eowyn si que tiene mucha cura como ya hemos explicado ronda a ronda a todas las unidades va haciendo que te vayas manteniendo un poquito aunque claro los alquimistas tienen un ataque de 300% de daño ignio que no hace que pierdas un poquito hace que pierdas mucho por eso hay que reducir al máximo ese daño ignio y como lo vamos a reducir principalmente con la cota de malla superior si os salen cotas de malla superior no os desahegáis de ella aunque no sea la de reducción de daño ignio guardaros todas las que os salgan porque luego las necesitaréis para refinar porque cota de malla superior tienes la reducción del daño ignio en un 60% todas las rondas no ronda 1 sino todas las rondas esto va a ser crucial para pelear contra los rey brujos si la conseguimos subir al máximo ese 60% creo que era 17 no recuerdo mal creo que era otro 17% que Eowyn también te está reduciendo el daño en general creo que era 17 no 14% pues otra reducción del daño en general de ese 14% estaría muy bien luego aquí aparte de la cota de malla de escamas podríamos tener dos opciones con el casco para pelear contra los rey brujos dos opciones opción A es el casco que me da locura la máscara de huesos que me da locura hay una máscara de huesos que me está dando locura histeria cada dos rondas contra una unidad enemiga probabilidad de 100% de causar locura esto que quiere decir que si le ponemos este casco o bien también está la opción de capucha de trampero no sé si tendré alguna aquí para enseñaroslo en esta cuenta no tengo ninguna capucha me tendría que cambiar de cuenta para enseñaroslo pero bueno sería básicamente lo mismo la capucha del trampero también te daría cada dos rondas sería histeria igual es exactamente igual la posibilidad o sea el 100% la posibilidad no si la subes al máximo el 100% de posibilidad de que una ronda o sea una unidad enemiga trabaje para ti imaginaros que es el famoso alquimista que a ti te quema pues que trabaje para ti que el alquimista en vez de atacarte a ti ataque a una unidad propia o sea que ataque a ese troll que está poniendo delante o ataque a lo mejor hay veces que lo llevan yo que sé a otra de las dos unidades con los que llevan los alquimistas en vez de que le ataque a ti que ataque a ellos así que tú te estás reduciendo mucho el daño ignio Ewing también tenía algo de reducción de daño tienes inmunidad al aturdimiento por lo tanto no va a aturdir a tus tropas tus tropas siempre van a atacar no van a quedarse ahí mirando el palomo mientras él te está reventando así que si consigues que sus alquimistas trabajen para ti podrías ya os digo yo de que podrías tener muy 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 buena pelea contra un rey brujo o sea cuál es el casco que siempre le ponemos a Ewing porque es el mejor porque ya te lo digo es el mejor el yelmo de jinete pero como ya os dije hay veces que las subs es más importante que el objeto entonces si le ponemos locura a Ewing podemos conseguir que sus alquimistas trabajen para ti entonces qué tropas le pondríamos en este caso a lo mejor sí que podríamos ponerle todo unidades hombres por lo tanto sí que a lo mejor le subiríamos para que aumenten de daño los hombres no le pondríamos a lo mejor jinetes carmeros somos rojan pues pondríamos catafractos pondríamos jinetes de rojan mariscales o caballeros del príncipe o sea pondríamos todo unidades hombres porque nuestra nuestra digamos nuestra mayor baza sería que Ewing reduzca el daño ígneo a través de la armadura a través de sus de sus cualidades y luego encima pues también por ejemplo las unidades ya T3 de caballería como puedan ser los catafractos pues aparte tiene también menos 11 al daño recibido igual no es daño físico es daño recibido el ígneo restaríamos muy poquito vale un 10% de daño ígneo pero bueno todo suma ese 10% más el 14 tenemos mariscales que también tenían defensa y tal por lo mismo reduciría daño si le ponemos jinetes carneros encima tienes este 20% de reducción de daño ígneo específico pero también sigue teniendo este 10% de reducción de daño o sea al final sería un 30 más un 14 más el 60 de la armadura y luego la posibilidad de yo causar locura a sus tropas pues como también tenemos inmunidad al aturdimiento si tenemos vamos a ver más objetos ¿no? pero por ejemplo si tenemos puesto este no es que tengo que volver a cambiar de cuenta o bueno me puede servir porque al final haciendo esto si tenemos el violín seguro que hay más ¿no? por ahí seguro que hay más pero el violín por ejemplo tenemos las primeras cuatro rondas comandante y unidades probabilidad si la conseguimos subir al máximo que es muy difícil porque es un objeto dorado el 100% de tener iniciativa tanto comandante como unidades esto anularíamos también al rey brujo porque rey brujo se basa en que él va a tener iniciativa y sus unidades pero como tus unidades son unidades montadas van a ser más rápida Eowyn va a ser más rápido que el rey brujo entonces yo atacaría antes yo empezaría a activar habilidades de Eowyn antes que el del rey brujo así que yo podría hacer ya desde la ronda 1 empieza combate Eowyn activa la histeria del casco entonces cuando él ataque a lo mejor sus alquimistas en vez de atacarme a mí ataca a él yo atacaría con todas mis unidades luego él cuando le toque atacar sus alquimistas se atacarían a lo mejor a sí mismo entonces ¿entendéis ya la Kunter? es una Kunter muy buena así que no le pondríamos a Eowyn aunque tengamos ya su objeto singular preferiría el violín en el que me está dando ya te digo 100% iniciativa seguro que hay muchos objetos es que los dorados no los conozco todos ¿no? tendría que un día pues no lo sé a ver cómo conseguirlos todos y hablaros de ellos pero seguro que hay a lo mejor algún otro en la que a lo mejor me va a dar daño o yo que sé cualquier historia pero como ya hemos dicho los rey brujos la gente le suele poner la piedra de Orzang de una bola la piedra de Orzang se la suele poner en accesorio porque te da la posibilidad de golpe seguro esto es más que nada pensando a los gándalos así que si le vamos a poner a lo mejor a Eowyn también la posibilidad de evasión de daño a través de un accesorio puede ser que como él le haya puesto golpe seguro él anule esa así que yo preferiría iniciativa para yo empezar a atacar antes ¿entendéis? esta sería opción y como ya he dicho hay una opción B también que es con este casco ¿vale? con este casco el yermo completo que yo siempre me deshago de todos pero también tendrías una buena opción como ya he dicho le pondríamos de igual manera la cota de malla superior con reducción de daño ígneo y y le pondríamos también yermo completo ¿por qué? porque tiene también una sub que siempre pasa desapercibida porque no es un T3 es un T2 que es caballeros pero también te daría la posibilidad del 60% de reducción de daño tóxico ígneo y concentrado así que hemos dicho que tenemos la armadura que me da 60 si está al máximo pero bueno imaginaros que no la tengo al máximo pero me reduce un 40 pues bueno ya es un 40 este casco es fácil de conseguir salen muchos ¿vale? pero ¿qué pasa? que yo siempre los utilizo para reforzar el de jinete y no tengo porque ya he dicho de que empiezas a jugar y ¿cuál es el mejor casco para el win? el de jinete ¿no? pues apuestas por él sí que es cierto que luego piensas y dices coño es que el mal cada vez va a tener más rey brujos y tengo que cuntear mis comandantes para poder pelear contra el rey brujo o sea al final pues te haces un zeoden para machacar al resto de comandantes pero aquel que te está haciendo daño ígneo pues te puedes preparar a Eowyn sin un yelmo de jinete ya sea el que causa locura o este de aquí que te está haciendo otra reducción de daño ígneo si lo conseguimos subir al máximo fijaros son 60 de la armadura más 60 del casco a caballeros ojo solo a caballeros pero ahora vamos a analizar los caballeros pero aparte también de Eowyn hemos dicho que tenía un 14% de reducción de daño más le podemos poner los jinetes de cabras que tenían otro 20 más el 10 más el otro 30 o sea ya no te quemarían tanto le seguiríamos poniendo si lo tenemos o si no lo buscamos en el violín el que me da iniciativa comandantes y unidades aliadas para que el rey brujo no empiece atacando sino empezar yo porque voy a ser más rápido que él así que yo empezaría quitándole daño primero activando mis habilidades primero y cuando él empiece él va a apostar o sea él va a aturdirte pero como Eowyn es inmune al aturdimiento no te va a aturdir vas a poder seguir atacando te va a hacer daño te va a seguir haciendo mucho daño pero con toda esa reducción de daño ígneo que estamos viendo no te va a quitar tanto y como Eowyn hemos dicho que tiene cura en todas las rondas pues va a hacer de que sabéis de que no te baje mucho y luego en el siguiente golpe como él tiene muchas tropas y tú pocas al final te hace mucho más daño como vamos o menos va a estar ahí más parejo vais a ver que vais a pelear muy bien contra los rey brujos ahora vamos a analizar por ejemplo los caballeros los caballeros sin ser T3 no son tan malos o sea vais a ver un poquito vamos a hacer la apuesta caballeros de rojan vale tiene es cierto que tiene mucho daño este es incuestionable tiene 34-42 tiene mucho daño las cosas como son pero por ejemplo puntos de vida tiene 82 y defensa 34 vamos a ver que tiene los caballeros es que no es no está muy allá puntos de vida 82 o sea lo mismo y defensa 37 aún tiene incluso más defensa es cierto que el daño es 22-30 es mucho menor el otro tenía mucho daño pero le podríamos poner o sea le podríamos poner caballeros T2 y esa reducción de 60 es que es brutal o sea es que es brutal si conseguimos ponerle el casco de reducción de 60 aunque la armadura no esté al máximo la armadura la tenemos a un 10 un 20 con la reducción del casco es un 100% o sea es que ya te permitiría poder pelear contra los rey brujos porque vuelvo a decir no te va a aturdir tienes otras cositas que al final anulas a los rey brujos así que utilizaríamos si conseguimos ese casco si o si por supuesto por supuesto caballeros y luego a lo mejor pues por tener no tener solo apostarlo todo a una tropa le podríamos poner jinetes carneros vale le podríamos poner jinetes carneros que también tienen esa reducción de daño yo que sé tienen algo más de daño nosotros hemos dicho que eran 22-30 este es 28-32 hacen un poquito más de daño tienen también un poco más puntos de vida más defensa luego tienen lo del 50% cual era este el golpear esa reducción del 50% de la defensa entonces fijaros que Ewing tiene bastantes opciones para pelear contra los rey brujos luego como hemos dicho quitaríamos toda la parte de doncella guerrera y todos esos puntos los haríamos para que Ewing haga mucho daño entendéis como vamos a poner caballeros si lo ponemos solo caballeros solo caballeros tenemos solo una tropa no apostaría por ello pero bueno le ponemos solo caballeros pues a lo mejor sí que podríamos apostar porque los caballeros hagan más daño subiríamos lo de daño a hombres pero yo apostaría por el comandante ¿entendéis? porque también poco a poco los caballeros me va reduciendo el número de tropas entonces cada vez el daño va a ser menor y todo el daño que él me haga se va a centrar a los caballeros por eso yo pondría como mínimo como mínimo dos tropas ¿qué otra tropa le podríamos poner? a ver sabiendo de que van a usar trolls o van a usar la bestia de tiro pues a lo mejor podríamos ponerle los caballeros de roja no nosotros los caballeros con arco que sabéis que tienen esta opción de que hacen un 50% más contra unidades grandes si bien es cierto de que claro el casco no va a afectar a estas unidades pero bueno al ser arqueros siempre están detrás van a atacar siempre a las unidades que tienes delante a no ser que tengan ellos también arqueros o el comandante sí que es cierto que le va a atacar a caballeros de roja pero bueno si tenemos lo que es la armadura también subida al máximo depende a lo mejor de como tengamos la armadura si la armadura tenemos solamente un 10% de reducción de daño apostaría por caballeros catafractos que también tienen mucha reducción de daño y apostaría por los jinetes de cabras esas serían las tres tropas que utilizaría o a lo mejor solamente caballeros y jinetes de cabras quitaría los catafractos si tenemos también la armadura muy subida pues a lo mejor sí que apostaría también por caballeros me gusta poner caballeros de roja no quiero caballeros estos caballeros con arco ¿por qué? ya te digo este opción de mata gigante cuanto antes elimines a esos trolls o a esas bestias de tiro que te van a poner delante mejor pero vuelvo a decir depende de cómo tengamos la armadura si la armadura la tenemos muy subida pues apostaría a lo mejor más variedad de tropas si no si lo que me va a dar la reducción de daño es el casco pues entonces sí o sí caballeros o sea unos 3.000 caballeros a lo mejor o 2.500 caballeros y el resto 1.200 jinetes de cabra luego los catafractos eh tiene también el 15% de reducción de daño recibido de ataques de unidades de ataque cuerpo a cuerpo los catafractos también es que son muy buenos reducen mucho el daño que Eowyn también tenía ese 14% por eso digo de que Eowyn con las tropas con los objetos puede ser una counter perfecta para pelear contra los rey brujos no os he podido traer la prueba porque ya os he dicho por ejemplo los yelmos casi todos siempre me los he ventilado para para reforzar los yelmos de jinete y sí que es cierto de que las las cotas de malla superior me las guardo pero es que no sé por qué pero salen muy poquitas siempre suelen salir mucho más malla de escamas incluso de explorador pero lo que es la superior salen muy 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 poquitas pero si conseguimos la de reducción de daño ígneo esa es por la que hay que apostar por ejemplo la que tengo ahora no es mala la de evasión de daño no es mala evadir el daño pues estaría muy bien alguno diría perico no será mejor evadir pero claro evadirías el primer daño vale primera combate evadiría el daño de los alquimistas pero el segundo no me lo voy a zampar entonces siempre es mejor la reducción de daño ígneo para que todas las veces que te ataque los alquimistas no te queme que no tenemos la reducción de daño ígneo y si que imaginaros tenemos el yelmo que hemos dicho que te reduce un 60% y lo tenemos al máximo y no hemos conseguido la cota de valla superior de reducción de daño pero tenemos la de evadir pues estaría bien ¿no? o sea intentaríamos evadir el primer daño y ya el segundo entraría ya la reducción de daño ígneo del casco pues también sería una opción lo llevaríamos con caballeros aunque sea una aunque sea una unidad T2 hemos visto que es muy buena ¿vale? que tiene bastante ataque bastante defensa bastante puntos de vida o sea es una unidad que para ser T2 es muy buena aguantaría bastante y con el casco pues entraría esa reducción del 60% de daño ígneo si conseguimos el violín que me da iniciativa yo atacaría siempre antes la evasión de daño a lo mejor él tiene como ya he dicho la piedra de Horta que haría de que esa evasión de daño se la salte por eso está bien ¿vale? pero depende de los objetos que él también tenga claro es que él también aparte de las habilidades que tiene el comandante que son muy buenas tienen la posibilidad de golpe extra ¿vale? como Gandalf Gandalf también tiene golpe extra los rey brujos también o sea cuando te ataque el alquimista te va a hacer dos ataques o vas a tener va a tener la probabilidad creo que es un 70 o 75% de que la primera ronda te ataque dos veces o sea es chungo o sea es chungo porque si te consigue atacar dos veces hay que entrar en la reducción de daño dos veces o sea por eso es una locura enfrentarse a los rey brujos si no tiene reducción de daño hay algunos comandantes que los tienen en sus propias habilidades pero luego hay objetos que también tienen esa reducción de daño a ver la cota de malla superior no es la única por ejemplo lo que es la capa élfica también tendría reducción de daño tóxico un 30% no es mucho pero bueno también estaría bien si la tenemos el problema es que es dorado vas a conseguir muy pocas tanto para reforzar como para luego refinar es una locura a ver habría seguro que muchos objetos más dorados el que causa silencio pues también podría que el rey brujo no active habilidades pues también sería interesante pero bueno centraros en esos tres objetos que os he dicho tanto la máscara de huesos como la capucha del trampero que también tiene lo mismo tiene histeria le podríamos causar locura y hacer que sus alquivistas trabajen para mí es probable de que ellos a lo mejor también tengan sabiendo esto pues inmunidad a locura tengan algún casco o algún objeto que te dé inmunidad a locura pero bueno si no tenemos el yermo de jinete el yermo de jinete digo yo el yermo completo que te va a dar esa reducción de daño ignio y si que tenemos por ejemplo la armadura esta armadura por ejemplo si que tenemos la de reducción de daño ignio y no tenemos el yermo completo y si que tenemos el de locura pues podríamos utilizar el de locura con paginares actos que tenemos el de reducción de daño pero no tenemos el casco de reducción de daño pero no tenemos la armadura de reducción de daño y si que tenemos la de evadir daño pues utilizaríamos evadir daño y el casco reducción de daño ignio ¿entendéis? serían estas opciones tropas ya he dicho caballeros si tenemos el yermo específico de caballeros si no pues catafractos que tienen bastante reducción de daño los jinetes o sea los caballeros arqueros para cargarnos esos elfos depende ¿no? pero yo creo que en el vídeo más o menos lo he explicado todo bastante bien que es lo que podríamos utilizar para pelear contra los VK si no tenemos el violín más viejo pues buscar algún alguno accesorio pues que os esté dando lo mismo la posibilidad de o evadir daño o si no tenéis iniciativa pues yo que sé el clásico hitline con cura ¿no? no tenéis otra cosa pues antes que a lo mejor el específico de propio de Eowyn ¿vale? que contra los rey brujos no te va a servir prácticamente de nada pues buscaría pues darle más cura al comandante iniciativa golpe seguro en caso de que él a lo mejor también tenga algo puesto que va a dar daño pues darle la posibilidad con alguno accesorio de que tu comandante y tropas hagan golpe seguro aquí ser listos o sea buscar la sub como ya expliqué en el vídeo aquel buscar una sub más que el objeto en sí queremos la sub ¿no? pues ¿qué subs tiene este objeto? no son buenas pues a lo mejor ese objeto aunque sea muy bueno es al final el que acabará reforzando otro que el objeto es peor pero la sub es muy buena ya sea que me dé o una iniciativa un golpe seguro una evasión de daño una inmunidad contra la locura que me cae un accesorio no sé si habrá que cause locura o sea al final es más importante la sub que el objeto bueno amigos y amigas espero que os haya gustado este vídeo que reventéis ese botón de like que compartáis que os suscribáis si todavía no lo estáis hechos y nos veríamos en un siguiente vídeo adiós